Aquí ya la saludamos desde Norte Grande Federal. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Liliana Sepúlveda, Miguel Alegre, la saludamos. Hola, buenas tardes, señores. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por recibirnos y atender al llamado nuestro porque sabemos que es una situación bastante difícil, muy dura, la que le tocó vivir en el día de ayer. Primero, saber cómo está usted, cómo está su hijo. Estamos bien, gracias a Dios, como ustedes dijeron, nos fue algo mayor. Mi bebé fue el que sufrió más en los golpes y el que, como ustedes dijeron, es gracias a Dios que está vivo porque, no sé, cayó de una manera que yo creo que viendo después los videos, recapacitando, viendo, creo que Dios o, no sé, alguien lo dio vuelta para que mi hijo pueda poner las manos y no dé de lleno la cabeza en el asfalto porque, si no, mi hijo se me moría ahí, Román. Verónica, ¿esta situación que pasó? ¿Usted venía en la moto? ¿Usted ya vio que la venían siguiendo? ¿Cómo fue? Sí, 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 veníamos en la moto, yo me fui a dejarle unos remedios a dos cuadras de mi casa vive mi suegra, le llevamos los remedios que le sacamos de la farmacia y cuando yo volvía, yo pensé que eran ciudadanos que andaban transitando porque justamente el semáforo no estaba en circulación, estaba en precaución. Entonces, yo en la esquina espero que ellos pasen y yo pasar para el otro lado, distinto, en contramano a ellos, digamos. Pero, ¿cómo vi que no pasaban? Yo pasé, pero nunca, nunca me imaginé que me iban siguiendo porque no iba prestando atención el espejo de la moto, sino más estaba pendiente de mi bebé, como lo llevaba adelante, de que no se caiga, de que nadie cruce para frenar de golpe, para que se golpee. Y bueno, cuando me di cuenta de la situación, ya los tenía al lado mío. ¿Usted llevaba una cartera, Verónica? No, no, llevaba el celular. El celular. El celular llevaba en el bolsillo de atrás, sí, y eso es lo que me alcanzan a sacar. Y no se conformaron con sacarme el celular, que entonces me empujan y hace que pierda el equilibrio de la moto y salga justamente mi hijo primero despedido y yo siga con la moto. La moto me arrastra más adelante de mi hijo. Claro. Verónica, ¿hay alguna novedad con respecto a estas personas? No, no, hasta el momento no hay ninguna novedad, pero sí lo que es la comisaría segunda y la gente de investigaciones están trabajando, recaudando la mayor cantidad de cámaras posible y tratando de dar con estos delincuentes. ¿En qué zona fue esto, Verónica? ¿En qué zona de esas peñas? Prácticamente casi el centro sería porque fue en calle 7, entre 24 y 26 del primero de mayo. Bueno, pues sabemos que esa espeña está a través de una situación especial en cuanto a la inseguridad. ¿Es la primera vez que le pasa algo así, Verónica? ¿Fue víctima en algún momento de inseguridad o no? Es la primera vez que me pasa algo así de un robo tan violento porque ya sufrí otro robo. Cuando mi otro hijo, el mayor, era también pequeño, tenía ocho meses, también me robaron un celular, pero en esa oportunidad no me golpearon nada, solamente me dijeron dame el celular y yo lo primero que atiné, sí, le entregué el celular, pero le dije no me hagas nada con mi hijo y se fueron también en motos, también fue en robo en moto. Yo iba caminando con mi hijo en brazos. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes, el video, Verónica, realmente increíble lo que sucedió y un verdadero milagro, como usted decía. ¿Qué tipo de golpe sufrió su niño? Y mi hijo tiene toda la parte, su bracito, su hombro todo lastimada, la sien también tiene lastimada, la cabecita también tiene todo raspado, su cabellito quedó prácticamente en el asfalto porque le arrancó todo el cabellito, las orejas también, la piernita, la rodilla, pero gracias a Dios no tiene más nada que raspones. Le hicieron tomografías a mi hijo en el hospital, le hicieron las placas y no tiene absolutamente nada. Exactamente, eso lo íbamos a consultar, Verónica, ¿en forma inmediata fueron asistidos? Sí, sí, en forma inmediata fuimos asistidos porque justamente la propietaria de las cámaras que capta a estos delincuentes es la que nos socorre rapidísimo, al igual que la propietaria de la casa del frente también nos socorre rapidísimo. Y bueno, automáticamente se llamaron a la ambulancia, a la policía, llega la ambulancia y nos vamos y por atrás llegó el móvil policial, pero ya nos fuimos al hospital. Está bien, inclusive allí se ven las imágenes, Verónica, un muchacho que está aparentemente estacionado con una bicicleta o una moto que también le presta ayuda ante esta situación, ¿no es cierto? Se baja de la moto, ahí estamos viendo. Sí, 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 primeramente no sé si quedó en estado de shock porque yo, se puede ver o se puede ver en el video que le pedía que me ayude porque el mismo golpe me despide a mí de la moto y yo no veía a mi hijo, por eso le decía ayúdame, ayúdame porque yo no veía a mi hijo y como que el chico ahí sale, pero es, si ustedes pueden ver, como que yo después a los cinco segundos reacciono y veo a mi hijo en el piso porque yo realmente no lo veía por el golpe en la cabeza, no lo veía a mi hijo y bueno, entiendo a lo primero que hacer es agarrarlo y pedirle ayuda a él. Y sí, me ayudó, pero hubo otras personas que quedaron mirando. Lamentablemente estamos en una sociedad en la que a veces, y bueno, no me tocó a mí, que creo yo que las personas dicen, a mí no me toca o no me meto porque un poco más adelante de donde yo caigo, que no es mucho, 10 metros, pero en menos de esos cinco metros por ahí había dos masculinos que también podían haber salido a la calle y esto defender, detener a estos chorros, pero no quedaron mirando nada más, que tampoco hicieron nada. Qué triste esto que estás relatando, Verónica, esta falta de solidaridad de la gente, ¿no? Porque estamos viendo, la verdad que produce escalofrío ver las imágenes, verte a vos como toda madre, esa desesperación de lo primero que hacer es buscar a tu hijo. La verdad que es muy triste, ¿no? Y sobre todo, como vos decís, después de un brutal ataque, que la gente te quede mirando, o sea, ¿dónde está la solidaridad en estos tiempos? Sí, 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 no, 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 nada, quedaron mirando absolutamente nada. Yo decía, bueno, yo seguía gritando y no, nada, ellos como si nada en su negocio porque venden respuestas de moto, como si nada, la verdad, como les siempre digo, no les tocó a ellos, por lo tanto no van a reaccionar, supongo yo. Increíble. Verónica, ¿vos cómo estás? ¿Te realizaron algún estudio también, alguna tomografía, radiografía para control? Sí, 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 también fue golpes, nada más, producto de la caída, digamos, las piernas, moretones, hematomas, pero gracias a Dios, como yo digo, no pasó a mayores, porque el mismo que me despidió la moto, yo automáticamente me levanté y la gente me preguntaba, ¿te golpeaste o no te golpeaste? Y yo le decía que no, que yo no tenía golpes, que quería ver mi hijo, que lo asistan a él y también la gente, la dueña de la casa lo asistió rápidamente, me trajo a Oxigenada a curar las primeras heridas a mi hijo, pero nada más, digamos, yo no tengo más golpe que, el que sufrió mayor golpe es él porque sale despedido. Increíble, increíble el instinto maternal allí, Verónica, ante una situación de semejante características. Eran dos personas los que se movilizaban en la moto, ¿eh? Dos personas. Sí, dos masculinos. Sí, dos masculinos. ¿Alcanzaste a ver si eran mayores de edad, si eran menores? Mayores de edad, los dos eran mayores de edad, sí. ¿Cara descubierta, los dos? Sí, a cara descubierta, sí, sí, no le importó nada. Había gente, había mucha gente mayor, digamos, sentada en la vereda también, que tampoco, como te digo, no le importó nada a estos ratas, porque otras cosas no se le puede decir, no le importó absolutamente nada, nada, nada. Bueno, lo importante es también, Verónica, hay que resaltar eso, lamentablemente, en estos tiempos, decíamos, a veces nos acostumbramos a lo malo y tenemos que conformarnos con que, en tu caso, sufrieron solamente golpes y raspones tu hijo y vos. Así que, bueno, esperemos que detengan a estos delincuentes, que pudieron haber transformado en asesinos, inclusive, mira lo que hemos llegado, Verónica, porque si uno luego toma conciencia de todo lo que sucedió, pudo haber sido una verdadera tragedia. Y por suerte, para vos y para tu hijo, están en buenas condiciones. Sí, 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 lamentablemente sí. Por eso siempre digo, tenemos que decir, gracias a Dios, cosa que no tiene que volver a pasar, porque yo creo que esta sociedad se va a terminar, estos lacras se van a terminar, porque otra cosa no se puede decir. Como dije yo en mi estado de Facebook, son unos asesinos, porque otra cosa no se los puede llamar. Se va a terminar cuando esta sociedad termine de comprar cosas robadas. Estos lacras asesinos se terminan si la sociedad colabora no comprando cosas robadas. O de última, si compras, anda a la comisaría a decir, fulano tal me vendió con tal de que lo detengan. Y no ser cómplices, porque la sociedad misma se convierte en cómplice de estos asesinos. Exactamente. Verónica, muchas gracias por esta comunicación y toda nuestra solidaridad para con vos y para con tu hijo. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse. Gracias, gracias.